Sí, ¿verdad? Sí, acércate un poquito porque si no no te oigo, a ver. Vale. Ahora perfectamente, ¿con quién hablo? Soy Libra. Libra, ¿cuántos años tienes? 31. ¿31? Sí. ¿Y Estado civil? Soltera. ¿Y qué quieres preguntarme, Libra? Pues acerca del amor, claro. Venga, vamos a ver en el amor para ti. Voy a mover las cartas. ¿Qué Estado civil tiene, soltera? Venga, cuando quieras me dices que pare. Venga, piensa en el amor. ¿Tienes alguien en pensamiento, Libra? Sí, pero... Dicen que está parado, ¿eh? Es del pasado. Dicen que tienes un pensamiento ahora mismo, que has tenido una pareja, una situación del pasado y que ahora mismo la tienes paradita, ¿eh? Llevas la carta del carro, ¿eh? Te comentan que tienes una persona en pensamiento y la situación parada. Vamos a ver qué es lo que te dicen. En su día me dijiste que esa persona iba a hacer amago de volver, pero de momento no ha hecho ningún amago. Pues lo tienes aquí otra vez, ¿eh? Tienes la carta, ¿eh? Te dicen que ahora mismo esta persona tiene una situación parada contigo. Tienes una carta que tienes además como el parón todavía, pero tienes aquí la situación de que esta persona tiene como que ponerse en contacto contigo. Llevas la carta del juicio y la carta del mundo, ¿eh? Te dicen que ahora mismo tienes la situación parada, pero que tienes algo que esta persona se pone en contacto. Además hay algo muy importante para ti. Dicen las cartas que tú tendrás con esta persona la posibilidad... A mí me sale, hija, yo lo que te digo, la posibilidad de volver a tener algo, ¿eh? No, yo lo que me gustaría es quedarme bien a gusto, mandándole bien lejos. Esta persona va a venir todavía, no te preocupes por esta situación, porque esta persona te comenta que vuelva a tu vida y tú tendrás la posibilidad, porque tienes la carta de los enamorados. Y llevas... ¿Y a poco tiempo lo ves? Es que no te sale muy allá, te sale que ya tenía que haber aparecido, no te puede salir como máximo un mes, una circunstancia así, pero lo tienes encima, ¿eh? Llevas la carta de los enamorados. La persona está vuelve porque me quiere o porque... Es que a mí me dicen que tiene sentimientos por ti, que se arrepiente. De todas maneras, te lo ha hecho pasar muy mal, ¿eh? Sí, por eso te digo que para mandarle lejos. Piensa también en un futuro con otro tipo de persona, porque también te salen aquí posibilidades. Tengo un meso en el teléfono. Te dicen ahora mismo que la posibilidad que tienes de mandarlo ahí donde tú quieres es total, porque llevas la carta de los enamorados. Sí que vuelve a tener sentimientos por ti o sí que se vuelve a dar cuenta de esta situación. Llevas cinco cartas muy positivas, que es en el fondo de las cartas. Te dicen que llevas la carta de un compromiso, la carta de una realización y tú vuelves a estar con otra pareja, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí, te sale totalmente, pero este vuelve, ¿eh? Este vuelve. Dime. ¿De aquí a cuánto tiempo es nuevo? Mira, te dicen ahora mismo las cartas que ahora mismo tú tienes una posibilidad de tener una relación de estabilidad de muy corto, de 8 a 10 meses, ¿eh? Y esta persona tiene que llamar ya. Te marcan, bueno, pues un mes. Las cartas un poco en el tiempo son un poco menos precisas, pero te comentan las cartas. Pues sí, antes más o menos coincidíamos, lo que pasa es que yo ahora mismo hago por no coincidir, hoy hemos coincidido, yo me echo la loca y él igual. Y vamos. ¿Cómo tendría él hacia mí? ¿Pistis 45 años con Tauro? Sí. ¿O no eres tú? Sí. ¿Pistis 45 años, Tauro de 53? Yo tengo 45 y él tiene Tauro de 53. Vale, es que tenía aquí unos datos de Pistis. ¿Qué quieres que te mire? Quisiera saber cómo viene hacia mí cuando él reaccione de todo esto. Venga, vamos a hacer otra tirada con estas cartas, ¿vale? Venga. Dime izquierda o derecha. Izquierda, el corazón. Pues sí, cariño. Bueno, a ver, por el momento te dicen que él viene solamente como haciendo unas llamadas para saber qué es lo que pasa en tu vida, ¿eh? Te dicen que ahora mismo tienes la carta como sobre todo pensando, yo a esta persona la veo muy planificadora, ¿eh? Te dicen que por el momento la tienes sobre todo descuajeringada aquí en un sentido en el que esta persona se queda como descuadrado por lo que tú has hecho. Dicen que esta persona tiene que volver. Llevas la carta ahora mismo del loco boca abajo, se lo está pensando y va a tardar un poco. Y por el momento solamente puede hacer una llamada como de querer ser amigo, como querer no acabar con las cosas tan mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, esa llamada te comentan en las cartas que viene con una segunda cosa por detrás, que es sobre todo saber qué es lo que está pasando en este terreno. Te dicen que en estos momentos él lleva en el pensamiento volver a hacer algo contigo o volver a tener algo contigo. Pero, a ver, yo también te digo lo que veo, Pistis, en este momento, él te comentan que él piensa que tiene el equilibrio total contigo, ¿eh? Que él puede hacer lo que quiera, que él tiene el equilibrio, que él tiene la posibilidad total de hacer lo que quiera con esta relación. Ahora mismo está chascado, pero todavía, lo siento mucho decírtelo, no se cree que tú hayas hecho esto. ¿Lo entiendes? Él viene luego como un perfecto caballero, pero como diciendo, bueno, pues vamos a mantener una relación de amistad, vamos a mantener una relación de tal. Todo es mentira. Te comentan que en este momento él viene con las segundas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Él viene demostrándote una cosa, como diciendo, oye, pues con todo lo que hemos tenido, ¿cómo vamos a dejar esto? Venimos a tal. Él tendrás una llamada de teléfono, oye, tendrás un movimiento de acercamiento. Y esa será la situación en la que te dé la pista de que esta persona no solamente quiere acercarse por ti por eso, sino que se acerca por sentimientos, sobre todo por saber lo que tú estás haciendo. Viene como un perfecto caballero, me dicen las cartas del tarot del amor. ¿Qué significa eso? Educado o como diciendo que en un momento dado, queriendo dar la vuelta a la relación para tenerte ahí. ¿Lo has entendido? Todo movimiento que tenga. Otro movimiento, pero nosotros llegaremos a ser pareja, es lo que te quiero preguntar. ¿Que si vais a llegar a ser pareja? Sí. Sí, a mí me dicen las cartas que sí, pero ahora mismo el movimiento, tú me estás preguntando el movimiento que va a hacer. ¿No? Y el movimiento que va a hacer ahora mismo es el tema, sobre todo, de intentar, pues, entrar, como diciendo, como amigos, o como otra circunstancia que sea ahí, para volver a tener una relación, pero por el momento intenta entrar. Un besito muy grande, guapísima y feliz Navidad. Bueno, chicos y chicas, ya me despido de todos vosotros, muchísimas gracias por estar en esta noche tan especial conmigo. Mañana estoy aquí, no os lo podéis creer, toda la noche, de 1 a 4 de la mañana del día de Navidad. Me voy. Un besito muy grande para todos vosotros. Yo os dejo con mi compañero, que además compartimos nombre con Álex, una persona, no quiero que colguéis ninguno, porque os va a dar la solución a todas las cosas, una persona muy profesional y que además me encanta. Así que un beso muy grande y os espero mañana de 1 a 4 de la mañana. ¡Chao!